y muy buenas gente bienvenidos a los entros de jefe otra vez y de levantar y a limpiar lo primero el inventario que tengo hasta arriba de mierda o sea así todas las gracias son razonables voy a poner piedra aquí que lo manteníamos puesto aquí tengo puesto en la mampara que lo venga todo el caliente pero bueno da igual que me tienes expuesto lleno de básicamente mierda y me queda una misión esta que no la acabamos la otra vez de acuerdo vamos a ver donde esta vale esta esta ahí así que vamos a hacer lo primero y a completarla ahí me estaba hablando de un chaval de la hermandad y se me ha ido un poquito la cabeza tengo otra cueza aquí vamos a pillarla de paso no la pillamos la otra vez cuando venimos que la bendición te acompañe busca el camino de la luz de la una pues no más por ahí no creo que no que es eso me... ah mi abuela me dejé tres cues aquí no me dejé... me dejé bastantes cues sencillas por ahí bueno a pesar de que con las que tengo yo aquí yo creo que ya podríamos subir vamos a acabar estas misiones y listo y... es que no se donde estaba el... el hijo del... del pavo este de acuerdo no se si... y os digo es que se que hay una cues por ahí del... del hijo del jefe del poblado y toda la historia y... y no se donde realmente empezaba no recuerdo tendría que buscar una guía y... y deciros exactamente lo que ahora mismo no me acuerdo donde empezaba exactamente esa misión ya os digo y bueno pues eso vamos a ver si... ya vamos rapidito es el problema de... de estas monturas de acuerdo es el problema de esta montura ¿sabes? que vaya al... al 100%... al 150% de velocidad en... en el aire pero bueno bueno menos... menos en nada sinceramente voy a montar por esta de aquí mismamente que estuvo más cerca no se cual exactamente es la misión y de que coño iba pero... vamos a empezar por aquí mismamente los muñequitos que ya no estuvo matados los tabucs que también no estuvo matados esto no se si son los de las ñordas si vamos a recoger caquitas de tabuc chicos si esto es parte del asqueroso mejor no os digo lo que vamos a hacer con ella ¿vale? para la gente que no lo sepa luego vais a flipar estamos ahora cogiendo... mmm... quindas o vete a tu saber que de... de la mierda de los tabucs y ya verá lo que hacemos luego con ella vais a reír es entretenidilio por lo menos ¿sabes? donde pasé y yo que por ejemplo si esto no me acordaba que era por aquí si uno me acorda que es por aquí en vez de matar los tabucs que allí los mato aquí ¿sabes? o sea las mascotas no voy a hacer... no hay mascotas ni nada por el estilo a paso sinceramente mismo cuando... cuando acabe... seguramente esta zona lo que haré es hacer una... un vídeo especial de mazmorrilla ¿de acuerdo? para que veáis como se sube más rápido mazmorrilla pero bueno... es menos divertido, menos entretenido y si quieres... conocer un poco la historia y si quieres... es un poquito más... más lento ¿de acuerdo? pero mazmorrilla sale... en 5 o 10 minutos sale... aunque sales dps... sale... es super rápido pero yo... evidentemente esto quiero robarlo entonces quiero que quede... quede guay... chivirul y juan pelotilla ¿no? entonces bueno... pues tendrás que... que hacer un tío ¿de acuerdo? de todas maneras... tiene que haber venido aquí con... una misión que te daban... y toda la historia... pero bueno... vamos a hacerlo... no es más gracia ¿de acuerdo? cuando... eh... te rusea alguien el... la arena ¿de acuerdo? la arena es la hostia... porque la arena es... es un huevo de experiencia... en... en 5 minutos ¿sabes? entonces bueno... pero... evidentemente... si me voy a dar la arena... a lo mejor pues... lo puedo hacer... ¿sabes? en un vídeo aparte... pues eso no va a ir para... a la gente que quiera verlo... en otro momento ¿no? porque... considero... a lo mejor... eso es un poquito... mmm... sobrecargante... de acuerdo... puedes decir... de alguna manera... y vamos a ver si... pues... avanzamos y tal... y vemos que ocurre... yo no me acuerdo... donde estaba el... el hijo del jefe... del pueblo... si era por aquí... era en el otro lado... no recuerdo exactamente... la zona en la que estaba... entonces bueno... eh... yo os digo que hace... más de un montón que lo hice... entonces bueno... no recuerdo... como veis... el personaje este... es que dos golpes... eliminas una... una oleada... lo de bicho... o sea... incluso... si te pones a... a coger hasta... varios... los puse a hacer... en un pliqui... es bastante facilón... no tiene... ningún tipo de complicación... como veis... me he cogido... cuatro bichos... y no me han hecho... ni casquillas... ni casquillas... ni casquillas... ni casquillas... me encanta... del... del Warlock... y... simplemente críticos... es lo más cheto que hay... o sea... es lo más bestia... que he visto en mi vida... sinceramente... aún se está recargando... de acuerdo... 5 de 5... bueno... 5 de 5... de acuerdo... vamos a ver... dónde están los siguientes... que tenemos que matar... está aquí... está aquí... en la cueva... de acuerdo... ya os digo que... es que no me acuerdo... dónde... está exactamente... ¿Habéis visto? una... descarga... de... bueno... está más para arriba... de acuerdo... supuestamente... pero no... parece que no se está... de acuerdo... la que era... y es que esto... tiras una... ¿sabes? y van a los dos... eso... guau... burra... hay veces una cheta... impresionante... de... de hechizo... ¿no? el que puedas tirar... dos hechizos iguales... ¿sabes? por el precio de uno... me parece... vastísimo... o sea... y encima... sabes que... siempre mete crítico... y desmete ya... cagadero... yo lo digo... que no sé dónde... explotan la presión... exactamente... porque... lo mismo es aquí... pero no... no explotan aquí... no sé si es que... hay veces que están... en un sitio... en otro... o... lo cierto es que... no lo recuerdo... yo casi... con mi... con mi Hunter... y... y no recuerdo... dónde era exactamente... donde los flotaban... y sé que te digo... que está en... en una cueva... de acuerdo... una cueva... con orcos de estos... de acuerdo... con orcos de estos... pues... en una de esas cuevas... de acuerdo... te da la misión... y... y tal... bingo... míralo... ah no... vale... esto es la arena... esto es el círculo... no recuerdo nada... este es el círculo de sangre... que no vamos a hacerle... porque... bien no hay que ayudar a alguien... y bueno... es una gran puñeta... o sea... eh... pero bueno... y ahí dan un huevo... de experiencia... enorme... 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 pero... bueno... pero... que vamos a hacerle... a locales... podrá entregar las misiones... tenemos bastantes misiones... por aquí... para entregar... y ya veréis... vamos a ganar... en un pliquillo... estamos... ahora mismo... al 74%... yo creo que las misiones... que tenemos y tal... deberíamos incluso... poder hasta subir... hasta un nivel... no me hagan mucho caso... porque no me hagan mucho caso... a lo mejor el niño... estaba por aquí... es que no recuerdo... es que ya os digo... no recuerdo... donde estaba... aquí lo ideal... es venir volando... porque yo recuerdo... cuando en su día... viene ya pata... y más con eso... ¿sabes? es de pavo... que meteras piñas... como... como dios... hay una jaula... pues puede ser... que esté ahí... perfectamente... ya os digo... pero no lo recuerdo... o sea... no lo puedo asegurar... que no lo recuerdo... sé que se pierde en varias... varios sitios... pero no recuerdo... donde era exactamente... o si nos daba un objeto de misión... o... o que... lo cierto es que no lo recuerdo... ya os digo... y bueno... hace muchísimo tiempo... de hecho aquí... está una vez... ah... no... es un prisionero de la horda... es un prisionero... horda... no... es que normalmente el tío... la venta dentro de una... de una esta... entonces digo... coño... mira... lo hemos encontrado... pero no... ya os digo... que está... no me acuerdo dónde está exactamente... escondido el chaval... y... y es curioso... porque es... ahí con... y está escondiendo el otro... subiendo la olla... pero bueno... y ya os digo... bueno... miraré dónde... es exactamente... dónde sale... el hijo... es que no me acuerdo cómo se llamaba... porque el nombre me lo sabía antes... pero ya no me acuerdo... y es una verdadera putada... entonces... bueno... realmente hay un diablillo... porque no me lo doy cuenta... ¿no? voy a ser el único... con un diablillo... pues estos lares... del mundo... entonces creo que es una misión... de la horda... creo que no tengo ni idea... porque el ali... desde luego no me suena a mi... que me dicen... ninguna misión de ese tipo... en su día... yo os digo... lo mejor... si queréis subir y ganar oro... hacer misión... eso sí... tenéis que tener en cuenta que... eh... vais a tardar un poquito más... que subir... haberlo... a ver... aun se esta retargando... Jaime... ... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No me acuerdo dónde, coño. No me acuerdo cómo se conseguía eso. A ver si consigo esto y salgo un segundín a invitar al señor Somedón. Voy a ponerle en el aire para que no los maten. Bueno, peña, después de esa leve interrupción, ya estoy otra vez aquí. Y bueno, vamos a entregar primero estas misiones de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a entregar estas de aquí. Y vamos a ir a estas de aquí y aquí. Y ya pasamos. Miro a ver si por casualidad me salís en la misión del niño. Que no sé. Ya has llegado a dónde estaba exactamente. Y es que creo cuando lo cogí. Creo que lo cogí aquí, pero no lo recuerdo. Exactamente. Entonces, pues bueno, vamos a esto. Porque por aquí hay cuevas de los sextos, ¿de acuerdo? Y sé que aquí, en esta zona de aquí, en estas dos cuevas, luego nos mandan más adelante. Entonces... Pero ya os digo que no tengo ni idea exactamente dónde se acaba. Segundo. Ya está aquí gente que estaba cerrando la puerta. Y bueno, pues un poquillo más por ahí que os puedo comentar ahora mismo. Bueno, yo me he hecho todas las comisiones de aquí. Aquí, a la gente que no lo sepa, hay una zona inicial, una PvP, ¿de acuerdo? Si me has hecho por Roci en dos mil hordas, te dan una montura adicional. Una o dos, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, me han dado un montón de hordas o un montón de alis. Según la facción que seas. Tengo un catarro, chicos. Y es cuando subo el vídeo. Bueno, de hecho, tengo vídeos subidos antes del catarro. O sea, tengo vídeos pendientes de subir antes del catarro. Y mañana me toca... Mañana tocaba... Sí, mañana toca WoW, mira. Mañana tengo que subir WoW. A ver si me muevo bien y me subo otras poesías. Pero no estoy... Tengo aquí la lista de... Lo que tengo que subirte cada día, ¿de acuerdo? Aquí tengo papeles apuntados de todo. De acuerdo, películas. De todo, o sea... Libros, música, lo que queráis tengo aquí. O sea, tengo mil historias para... Tengo que ir para la y tomar aquí. Vamos a ver qué vale más. Dos horas, dos horas, treinta, dos horas, tres horas. O sea, es el equipo de leveleo... Es absurdo, ¿sabes? Entonces, bueno, también es igual el equipo de leveleo, ¿no? Cuando os tengo mi cuenta, haré solamente un... Personaje de nivel cero, ¿de acuerdo? Con... Con eso, ¿de acuerdo? Para... Sin equipo de leveleo, para que veáis cómo se sube... O cómo se subía antiguamente, ¿de acuerdo? Sigue tu camino. Y aquí, lo que... Lo que os decía antes, ¿de acuerdo? Bueno. Recompensa. Hemos recogido cerezas del culo. O sea, cerezas de la mía y de los tabú para esto. O de sus huevos. Para ganarnos de esta misión, ¿de acuerdo? Que nos dice que nos carguemos ocho espíritus bajo el agua. Y toda la historia, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Que esta la voy a hacer ahora en un pliki. Pero no me usaréis la respiración subacuática del warlock. No me usar. Evidentemente. Algo que he sacado del culo de una cabra. Como veréis. O sea... No sé. Soy un warlock. No soy tonto todavía. Gana de tocar los huevos tiene la peña. En serio. Me toca hacer la moral de su buena manera. ¿De acuerdo? Tú vengas aquí a matar los elementales para la misión. Tronco. Y si uno estás matándolo tú. Llega otro tonto. La polla que pide el toque va a quitártelo. Pero bueno. ¿Nunca has detallado las misiones diarias que no has hecho? ¿La isla intemporal? ¿Debe que hacer la isla temporal? ¿La isla intemporal? No puedo lanzar a ese tipo aún. No he metido eso y no sepa que eso no me pido. Sinceramente. No sé como que esté acostumbrado a mis rotaciones de Hunter y demás. Y bueno. Ya meto los ataques automáticamente. Sin pensar realmente que no son útiles para... Si es que soy yo en mi Hunter como tengo el disparo de Quimera aquí y tal. Ya espameo el disparo de Quimera por necesidad. Pero bueno. A ver si quiero hacer una guía si puedo. Y consigo que el Supervivencia tire. Que me debería tirar. Porque es que me están diciendo. Claro. Que el Supervivencia ahora mismo sin equipo no pega tanto como debería pegar. Claro. Ahora mismo. Lo bueno y lo malo que tiene esa expansión. O este parche. De acuerdo que por fin han corregido los problemas que habría. Entre... Con los equipos. De acuerdo. Porque el Hunter Supervivencia no lleva maestría. Lleva celeridad y crítico. Entonces. A mí una pieza de... De Maya que lleva maestría. O un anillo que lleva maestría. Pues me da un poquito por saco. Entonces bueno pues. Así consigo un equipo decente. De acuerdo. Que da la supervivencia. Y puntería. Que son unas ramas que... No me disgustan. De acuerdo. Por bestias. Ya he hablado muchas veces de... De por qué no me gusta. ¿No? Por el hecho de... Que es una pet bonita. Tienes que ser... Tienes que ser así por huevos. Bestias. ¿No? Entonces me toca un poquito la moral. Ese tipo de cosas. Por parte de... De Blizzard. ¿No? Antes no ocurría eso. Yo entiendo. ¿Sabes? Que puedan llevar bestias espíritu. Lo puedo llegar a entender. O sea. Lo puedo llegar a entender. No voy a decir que no. Pero... Hay cosas que no entiendo. Que pueda estimar un tiranosaurio. Pues toca un poquito la polla. Es que... Ese no es una bestia. Es un dinosaurio. O sea. Ese sinceramente. No sé. ¿No? O sea. Ser sincero. Un poquito. A mí bestias espíritu. Que sí me parecen bonitas. Pero... ¿Sabes? Que... No te digo que tengan las mismas habilidades. Que una pet normal. ¿De acuerdo? Que si ese espíritu... Si la lleves en... En... Bestias. Yo vamos a decir. ¿Sabes? Que tenga sus habilidades. Evidentemente de bestias. Pero que también las tenga para... Cualquier otra rama. ¿Sabes? O sea. Es como cuando... No. Aquí no. No. Si vamos a hacerla ya... Ya acabamos por aquí. Porque si no... Es lo que os decía. ¿No? Bueno. Voy a ir acabando yo creo ya el vídeo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que si no se me va a largar mucho. Bueno gente. Espero que os haya gustado este mini vídeo. O este vídeo. O lo que quieráis llamarlo. Al igual me está dando la atención. No sé por qué. Me está dando la atención al mundo. Y bueno chicos. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Hasta pronto.